Va a tener intensidad de voto de vuelta, sí, olvídate que sí, olvídate que sí. No, yo creo que hay una cantidad... Pero vos decime qué hizo. Yo creo que hay una cantidad... Decime qué hizo. No, 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 yo te voy a decir. Hay una cantidad de argentinos que tiene un programa psicológico en la cabeza que hasta que no hagan bosta por completo esta tierra, no van a parar. Claro. Es tal cual así, loco. Mirá, de todos los países que hay en Latinoamérica, le puede gustar o desagradar a mucha gente, pero de todos los países que hubo en Latinoamérica, el único país que hubo dentro de Latinoamérica y Sudamérica y Centroamérica que llegó a sexta potencia mundial fue Argentina. Datos históricos, no porque se me canta a mí, ¿eh? No, no, para mí no es sexta, para mí no es sexta. No, no, pero no en este momento, estoy hablando de 1914. Para mí no es sexta, para mí es primera o segunda, por el peso económico. Para mí. Le mandaron sexta... Y Paraguay. Le mandaron sexta... Y Paraguay. Para... Viste, bueno, decía... Y Paraguay, cuando se había industrializado y por fin tenía toda la cuestión de trenes, le hicieron la guerra de la triple alianza. O sea... Es el mismo círculo vicioso, es el mismo chamullo. A ver, si podemos... De esto podemos hablar. Sí, sí. No termina más. México, el tequila... No termina más, no termina más. Sí, 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 no termina más. Bueno, los mexicanos hoy en día vienen y se burlan, porque el dólar mexicano está una fortuna, por encima del peso, pero mil veces, ¿viste? Está como 25 veces arriba de... Bueno, entonces, vienen y compran con dólar mexicano. Los mismos chabones que estuvieron operando, con todos los youtubers de México y demás, o sea, los mismos tipos se burlan. Porque ellos estaban defendiendo el patrón moneda atado a la cuestión de impresión y petróleo. O sea, los mismos chabones se burlan. Y los tipos no entienden que se están burlando, o sea, se lo dicen en la cara y no entienden nada. ¿Me entendés? O sea, el individualismo que ha logrado el mundo, o sea, en vez de abrir por internet, en vez de abrir las cabezas y de estar... Pero es que esos mexicanos son los mismos que yo puteaba. Son los mismos que yo puteaba. Vos estás con la inversión de dólares en Cancún. Son los mismos que yo los puteaba por internet. ¿Vos esperás para que gane Macri? O sea, los puteaba y me decían que no, que no, que no. ¿Cómo que no si Pino hizo tal cual alianza con Faunen? ¿Donda hizo tal cual alianza con Prat-Gay? Después terminan siendo Carrió y Prat-Gay funcionario de Macri. Lustó estaba con Moreno y termina con Macri y con Carrió. O sea, ¿qué me querés vender? Y yo los puteaba y todos estos salames decían, no, no pasa nada. No, no pasa nada. Ah, dejate joder.